La verdad es que sí vale la pena abrir una reflexión sobre ese importante papel que juega la mujer y esta lucha por la igualdad de género. Y antes, digamos, de empezar a desmenuzar este tema, yo sí quiero aclarar mi posición. Personalmente, a mí no me gusta analizar la sociedad, cualquiera que ésta sea, bajo una posición sexista de hombres contra mujeres. Me parece una absoluta equivocación pensar que las capacidades se miden en función del sexo. Hay mujeres tan inteligentes como idiotas en el mundo. Y hay hombres tan estúpidos como talentosos. No es una cuestión de género, es una cuestión de las oportunidades sociales que se dan para que cada uno desarrolle sus potencialidades. Y sí vale la pena partir el análisis del reconocimiento de que hombres y mujeres somos absolutamente diferentes. No es cierto que somos iguales, esa es una gran mentira, ese es sólo un discurso, y si no reconocemos las diferencias, nos vamos a seguir equivocando. Y cuando yo digo, los hombres y las mujeres no somos iguales, no estoy diciendo uno es mejor que el otro, sino simplemente reconociendo la diferencia para, a partir de eso, poder establecer una mejor convivencia y una mejor mecánica social para derimirlo. Bueno, esto es lo que vamos a empezar a abordar, pero a manera de homenaje, aquí les va un pequeño video de mujeres manejando, lo comentamos cuando regresemos del corte. Aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes a las 9 de la noche por tu canal en edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa. Yo soy Freddy Castañeda. Estuvimos metiendo unos videos que, bueno, igual bajamos por ahí de la red, algunas caídas de mujeres. Es nada más para alegrar un ratito la solemnidad y la seriedad en realidad que el tema requiere. Bueno, disculpen que me quité el saco en el corte, la verdad es que está haciendo mucho calor aquí en el estudio y por más que intentamos moverle al aire acondicionado, no logramos ponerlo a una temperatura que pudiera estar un poquito más tranquilos. Así es que, bueno, disculpen el cambio de look y les pido sobre todo a las chicas que ven el programa no llamen para pedir que me quite más. Hasta aquí llega el striptease y lo hago no por afán de excitar a mi público femenino o masculino, eso yo ya no lo controlo, sino pues para soportar un poquito el calor. Bueno, les recuerdo que este es un programa en vivo, puede comunicarse al correo electrónico, a la dirección o a los teléfonos que ya aparecieron en la pantalla. Estamos comentando pues la necesidad de reflexionar sobre lo equivocado que resulta intentar observar una sociedad a partir de una posición sexista. Desde que se pone esa guía de análisis me parece que ya se parte desde un punto completamente equivocado. Porque entrar en una absurda lucha de poder, en ver quién es más capaz, es caer a la nada y caer a ejemplos de un lado y de otro que legitiman o que ridiculizan las posiciones de ambos. Una sociedad no se construye a partir de una visión sexista, sino a partir de una visión de igualdad de derechos. Y esto es precisamente en lo que no se ha podido avanzar en sociedades, bueno, tradicionalmente patriarcales para algunas cosas, matriarcales para otros asuntos, en donde el diseño de la política, de la ley, está en control de uno de los sexos. Pero digamos que se avanza poco a poco. Yo ayer le comentaba en esa pequeña reunión de preproducción precisamente a Oli, que a mí se me hace muy chistoso escuchar el concepto de mujeres feministas. Y me parece tan chistoso como hablar de un indígena indigenista, o sea, no le encuentro la cuadratura a las mujeres feministas, me parece una redundancia total. El feminismo, creo, si es que existe como movimiento, vaya, no lo niego, existe como movimiento y como teoría de la convivencia, inclusive, debe ser enfocado no a las mujeres para convencerse a ellas mismas de que son grandes, sino precisamente a quienes se oponen a reconocer la grandeza, la importancia de las mujeres en una sociedad. Entonces, son parte de estas partes de un discurso que impone una visión medio rara, medio difícil de entender, al menos en mi caso, querer ponerse a analizar la sociedad a partir de hombres y mujeres, que no significa en ningún momento que yo desconozca que hay rezagos ancestrales y que hay diferencias de discriminación. Porque, insisto, diferencias entre hombres y mujeres las hay y son muy claras. Y la primera de ellas es una diferencia biológica. Los hombres y las mujeres tenemos una naturaleza biológica distinta, pero afortunadamente complementaria. Es decir, el uno sin el otro no tendría la capacidad de ejercer la reproducción que es, bueno, parte de la naturaleza de los seres humanos y de los animales. Pero si no reconocemos la diferencia, insisto, seguimos como en un terreno muy pantanoso, hundiéndonos y hundiéndonos más en visiones encontradas, opuestas o paralelas que nunca se van a tocar. La ley inclusive reconoce esta diferencia física-biológica, la reconoce. Por ejemplo, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución federal, dice en su artículo cuarto, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Tampoco es tan cierto, porque inclusive la ley hace un trato discriminatorio a hombres y a mujeres. Es discriminatorio, no en el sentido... No. No.